¿Qué tal amigos del mundo canófilo? Yo soy Raúl Reza, bienvenidos a Top Show. Top Show. Oigan, hoy les tengo una cápsula diferente. Estamos en una exposición, aquí nosotros les llamamos Match. ¿De qué se trata esto? Esto es plenamente una convivencia, una exposición no oficial, más amateur, donde la gente que no está tan adentrada en el medio de la canofilia, de las exposiciones, puede traer a sus perros, puede exponer a sus perros. No necesariamente deben ser perros de pedigrí, pueden traer a sus perros que no son de registro. El chiste es convivir. Y ahorita vamos a saludar al organizador de este evento para que ustedes conozcan y sepan un poquito más. Esto es algo muy relajado. Vamos a tomar imágenes de compañeros, amigos que vienen a disfrutar y apoyar este día en este evento. Quédense conmigo porque esto va a estar muy divertido. ¿Qué les parece que antes de iniciar con esta cápsula y con este evento, vamos a ver qué nos tiene nuestro amigo el ingeniero Enrique Díaz, nuestro patrocinador estelar aquí en Top Show? Amigo, si tú eres de los que se preocupan por lo que come tu perro, aliméntalo adecuadamente para que viva más sano por más tiempo. Con Pro Natural Barf, él recibirá todos los nutrientes que necesita de forma natural, con proteínas, aminoácidos, vitaminas, minerales y omegas. Todos sin conservadores y con ingredientes para humano. Pro Natural Barf, el alimento sano para tu perro. Amigos, ya nos encontramos aquí con el responsable de este mitote. El irresponsable. El irresponsable. Decía yo cuando estaba empezando esta cápsula que íbamos a estar en un lugar a gusto, padres, un parquecito. Pero lo más importante de esto, de este evento, que es un match, como ya lo había dicho, es la convivencia. Y que la gente que no está muy adentrada a lo que son las exposiciones, vea, conozca y aprenda un poquito. Me encuentro ya con mi amigo, el médico Ignacio Bertol. Mi estimado amigo, ¿cómo estás, Nachito? Bien, Rauliux. Muchas gracias por acompañarnos para poder tratar de hacer una buena difusión de cómo podemos iniciar con el tema de este maravilloso deporte. Y sobre la marcha, nuestros amigos van a dar cuenta que inicia como un hobby, termina como deporte y terminamos como una gran familia. Exacto. Eso es lo importante de todo esto. La convivencia, como bien lo decíamos, para que la gente vea que no nada más en las exposiciones, pues se manejan grandes niveles de estrés, de responsabilidad. Hoy es para divertirnos, amigo. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? ¿Por qué te animaste a hacer este evento? Mira, la locura inició, estamos en un parque aquí en la colonia Villa Encantada. Estamos tratando de echar a andar esto para recabar un poco de fondos y poder tener espacios adecuados, tanto para personas, para bebés, como para nuestros amigos, las mascotas. Entonces, la intención existe el espacio, no existe el recurso. Igual esto no va a dejar mucho, pero lo poquito que logremos recabar, si se están dando cuenta, hay algunos vecinos que nos apoyaron viniendo a vender sus productos, es recabarlo, crear la cultura y que conozcan también lo que es este maravilloso deporte. Claro, claro. Así es, decíamos, una convivencia donde nosotros, los que estamos metidos en las exposiciones, este es un día especial, porque venimos a convivir plenamente, no hay estrés, no hay el nervio, no hay tanto compromiso de, ah, necesito ganar o tengo que ganar o voy a ganar o los... No, 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 esto es más relax. Es el gusto, es el gusto. Exacto, aquí nos podemos echar una cervecita, tranquilos, relajados, platicar y convivir. De eso se trata este match. Así es que quédense con nosotros, vamos a tenerles por aquí algunas imágenes para que ustedes vean un poquito el trabajo de nuestros compañeros el día de hoy. Amigo, mucha suerte, gracias por invitarnos y que todo salga perfectamente. O sea, darle gracias por cubrirnos, gracias por apoyarnos de esta manera. Digo, lo importante es que la gente tenga la conciencia y pruebe una pequeña probadita de lo que es este deporte y se van a dar cuenta cómo crece la familia. Oye, cuéntanos, aprovechando un poquito cómo va la crianza con los terranobos, por ahí ya estamos viendo que están haciendo mucho ruido. Bueno, mira, traemos unas locuras bastante divertidas. Tenemos ahorita tres cruzas. La próxima semana, primero Dios, confirmamos que estación. Ahí te vamos a invitar para los videos. Pero ahí vamos, traemos ahí un proyecto junto con un amigo de la Ciudad de México, con una perra italiana, que acaban de importar a México. Vamos a hacer una crianza en conjunto. Tienen cosas muy buenas. Lo mejor en Terranovas, aquí en Puebla y toda la República Mexicana con mi amigo, el médico veterinario Nacho Bertol. Vamos, acompáñenos a ver esta cápsula. Gracias, amigo. Vamos, acompáñenos a ver este video. Gracias, amigo. Nos encontramos con otro buen amigo, compañero. Él es, además, adiestrador de los mejores aquí en Puebla. Mi estimado amigo Paco. ¿Cómo está, Paquito? Un placer, hermano. Un placer. ¿Súper bien? ¿Y ustedes? Él es el juez del evento del día de hoy. Voy a tratar de sobornarlo. Para que nos vaya bien, obviamente. Ahorita que nadie nos ve, nadie nos escucha. Mi estimado Paco, ¿cómo estás? Cuéntanos qué vas a hacer el día de hoy. Pues, mira, hermano. Hoy me toca ser el juez del evento. Agradezco mucho al médico veterinario Nacho Bertol. Este, pues, como saben, soy bastante recto y se enojan muchos, pero ni modo. Perdón. Este, pues, hoy voy a juzgar perros. Yo no juzgo gente. Ok. Voy a juzgar el estándar de la raza. Eso dicen todos. Ah, yo sí lo hago. El estándar de la raza, entrenamiento del perro y el manejo del perro. Ok. ¿Sí? Muy bien. Aquí no me va a importar quién lleve la correa. Yo solo voy a juzgar al perro y que hagan un buen trabajo. Oye, amigo, ¿nos podremos arreglar de alguna forma antes de que empiece el evento? Pues, a ver. Perfecto, amigo Paco. Oye, cuéntanos también, por favor, platícale a la gente cuál es tu trabajo que realizas del día a día con los perros. ¿Qué haces de una vez? Avíntate al comercial para que, si la gente que nos está viendo aquí en Puebla tiene necesidad de hablarte para entrenar a sus perros, pues, ahí está. Aprovechale de una vez. Ah, muchísimas gracias por el comercial. Bueno, me dedico a entrenar perros desde hace más de 30 años aquí en la ciudad de Puebla. Entreno desde lo que son obediencias básicas, avanzadas, guardia y protección, acondicionamiento para show, entrenamiento y manejo. Y, pues, cambios de conducta también de perros agresivos, a bajarles un poquito el temperamento. Y también me dedico a la crianza del Rottweiler. También, además, y los domingos vendes pozole aquí en el parque, ¿no? Tamales, papá. Tamales en frente de la iglesia. Teníamos mala la información. A ver, amigo, cuéntanos un poquito, adentrándonos en esto del adiestramiento. ¿Cómo es que cambias la actitud de un perro que tiene problemas de, pues, sí, de actitud, ¿no? Pues, son agresivos. Un tip, dímonos nada más, algo sencillito. ¿Cómo se puede, cómo se puede lograr esto? Pues, una sacándolo bastante seguido de su casa, si se puede, diariamente, y llevarlo a espacios donde existan o vayan perros y personas. Porque, la verdad, muchos de los casos que me tocan son de perros aislados, que ya sea que estén en un patio de atrás que no ven absolutamente nada, y de repente el dueño lo quiere sacar y se vuelve agresivo con otras personas porque no conoce nada de socialización. Entonces, lo que yo hago es socializar a los perros, cero golpes porque agresión crea más agresión. Aquí lo que tienes que hacer es agarrar a tu perro, le pones correa. Abrazos, no balazos. ¡Hijo de Dios! Es que él es este... No, soy anti-AMLO, sí, lo defiendo. Ok, ok, perdón, perdón por el comercio. Así es, entonces, en base a eso, incluso me llevo también a los dueños de los perros al parque para que puedan trabajar ellos también a sus perros. Que aprendan. Yo les dejo tarea. Si yo trabajo tres días a la semana al perro, dos o tres días también lo tienen que trabajar los dueños. Excelente, pues una buena recomendación para todos los que nos están viendo y que tengan algún problema de actitud con sus perros. Hay que socializar, cuesta más trabajo ya un perro adulto, obviamente, por eso siempre les recomiendan que desde chicos, ¿no, amigo? Así es, entre más pequeños es más fácil, tardan menos y gastan menos. Exactamente. Bien, mi Paco, pues vamos a verte trabajar el día de hoy, amigo. Vamos a ver si es cierto que eres juez justo. Claro que sí, así va a ser. Y si no, que la gente lo demande. Continuamos. Top Show. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Nacho Bertol. Estuvimos aquí conviviendo con muchos más amigos y compañeros del medio. Muy contento de haber estado con ustedes y aportar un poquito de nosotros. Un granito de arena a la causa. Yo soy Raúl Reza. Esto es Top Show y ustedes amigos ya lo saben. Si tienen perro en casa, pues guau. Nos vemos en la siguiente cápsula. Pro Natural Barve. Y Amstaf de Rezbel presentaron. Y Amstaf de Rezbel.